¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La importancia que tiene ahora el internet a través de las redes sociales y las apps Bueno, dice El análisis de redes sociales o ARS ofrece unas aplicaciones muy interesantes Aunque frecuentemente desconocidas en multitud de campos, entre ellas la epidemiología El entorno social afecta a las personas en muchos aspectos de su vida Los seres humanos somos individuos, relacionales y formamos comunidades Dentro de estas comunidades se transfieren muchos procesos de unos individuos a otros Procesos que influyen en el bienestar de las personas Como puede ser la transmisión de enfermedades o la adquisición de hábitos de salud En los últimos años, el uso de las comunidades virtuales Ha despertado el interés en el estudio de los vínculos interpersonales De forma que las redes amplían su significado a todo aquello Que pongan en una transmisión entre varios elementos de una red Considerando que las epidemias se propagan a través de una red de posibles transmisiones El estudio de la estructura de la red nos permite el conocimiento de la dinámica de la transmisión Mejorando los modelos asociados a la prevalencia que calculamos Dentro de las infecciones transmisibles, el VIH ha sido una de las más estudiadas Con el propósito de definir las posibilidades de riesgo y las características de la transmisión El ARS o análisis de redes sociales Estudiando a partir de un caso índice o bien observando una comunidad completa Permite la identificación de individuos clave dentro de una comunidad Podemos conocer quienes son los individuos más influyentes De forma que estos pueden contribuir con su influencia en la prevención y la adquisición de conductas saludables Dentro del grupo de individuos al que pertenecen Y bueno, como les decía En los últimos programas hemos hablado de la información sobre esta enfermedad Es la mejor manera para acercarnos a ella y tener conocimiento de la misma Como sabemos, la ignorancia es la peor de las enfermedades que puede tener el hombre Y más en este tipo de redes sociales En donde el estigma y el machismo, las costumbres y ciertas religiones Prohíben ese tipo de temas, ¿no? Hablas de ello El internet es la base mundial de investigación Otra es un dispositivo móvil Como les comentaba al principio del programa Por cierto, ya está César Méndez Hola amigo, ¿cómo estás? También les comentaba del smartphone Computadores portátiles Alphas o tablets, ¿no? Para poner como el mayor éfasis en este tipo de situaciones Bueno, como les decía, ¿no? El estigma asociado al VIH Se puede evitar si las redes sociales más cercanas nos conocen No, más bien sería Si las redes sociales nos acercaran más A conocer el diagnóstico del VIH positivo Pero, ¿qué sucede en el caso de líderes que hablan abiertamente de su diagnóstico? ¿Qué sucede en el caso de líderes que hablan abiertamente de su diagnóstico? Bueno, como les dejamos abiertamente de su diagnóstico?